Yo quiero, en primer lugar, dar mi sincero agradecimiento a usted, señora Directora, y al Centro de Estudiante de este establecimiento, por tan amable recibimiento. Muchas gracias por esta expresión que han manifestado en el momento en que he llegado en este establecimiento. La verdad que esta ha sido una mañana de mucho voltaje emocional y de aprendizaje. Yo no voy a hablar de cómo es el sistema educativo, porque lo hicieron muy bien, todos los que me antecedieron en el uso de la palabra. Pero me sentía también cuando Jorge hablaba de toda su historia de estudiante, bueno, también me remontaba a nuestro pasado de la Escuela Nacional de Comercio de Clorinda. Y cuando el ministro hablaba de que acá tenían la alternativa del Colegio Nacional, el comercial, el industrial, el normal, yo decía qué suerte que tenían la gente de esa generación. Porque cuando yo terminé la primaria en mi pueblo, en Laguna Blanca, no existía escuela secundaria. Y la única escuela secundaria pública que existía más cerca era la de Clorinda, la Escuela Nacional de Comercio General, don José de San Martín, que hoy es la escuela secundaria número 49, provincial número 49. Y qué coincidencia, porque Yofrey hablaba de dos profesores queridos por nosotros, muy queridos, Ballestero y Salerno. Y saben qué, que Ballestero era el profesor de la Escuela Nacional de Comercio. Y Salerno era profesor de la Escuela Santa Catalina Laburé. Pero en esa época Santa Catalina Laburé no era mixto, recién empezaba. Era una escuela que solamente iban las chicas, porque se estudiaba para ser docentes. Después empezó con la carrera de bachillerato y también se permitió y se convirtió en una escuela mixta. Y ocurría lo mismo que le ocurría aquí a ustedes con sus inquilinos, como le llaman a lo que eran del comercio, de la Escuela de Comercio Nacional. Eran amigos, pero cuando llegaban las competencias intercolegiales, ahí se veían que no eran, no estaban amigos. Lo mismo ocurría a nosotros en Clorinda con el Colegio Santa Isabel. Cuando empezaban las competencias intercolegiales, empezaban los problemas. Bueno, esta verdaderamente es una institución muy reconocida a nivel provincial y también fuera de la provincia por las expresiones y por la actitud destacada de muchos de sus egresados. Y hay un egresado de hace tres años, más o menos, que se ha destacado mucho en las Olimpiadas de Matemáticas, tanto a nivel provincial como a nivel nacional y tengo entendido que también representó a la Argentina en el exterior. Y que hoy está estudiando ingeniería en resistencia porque tiene interés en la ingeniería nuclear y bueno, está haciendo los primeros pasos. Un excelente alumno y una excelente persona. Me refiero a Gabriel Martínez, que seguramente lo deben recordar. Es verdaderamente un ejemplo para la juventud formoseita. Es un ejemplo porque parecería que este tipo sigue siendo de la secundaria. Termina el año y termina de rendir todas las materias. Este es el tercer año y ya hizo primer año, llegó diciembre y rindió todas las materias. El segundo año rindió todas las materias, tiene todas las materias. Tiene un excelente alumno y no solamente un excelente alumno, sino una excelente persona. Muy anegada, una persona que tiene que ser recordado y tenido muy en cuenta por ustedes. Y por todos. Cuando hablaban también del inicio de estas escuelas, cómo se peleaba antes para poder conseguir una institución, porque dependíamos, éramos territorio nacional, dependíamos de la nación, del Consejo Nacional de Educación para lograr una escuela primaria, lo que se tenía que andar, primero pedían de que los padres hicieran el edificio, después para que nombre un docente para que vinieran a enseñar. Por eso no me extraña esa actitud de Antenor Gaona cuando fueron a pedirle el subsidio para viajar a Mendoza, claro, porque yo siempre también sostengo de que cuando uno sale de la provincia tiene que salir como embajador de su provincia. ¿Y cómo puede ser embajador de su provincia si no conoce su provincia? Esa es la actitud de un docente, porque como él vino de su corriente natal, no es cierto, y estuvo en el interior, fue un docente destacado en su actividad. Es un ejemplo muy interesante. Pero también la visión que siempre tuvieron lo de Capital con respecto a lo del interior, porque para sacarnos plata ya tenía pensado ir al interior para sacarnos plata. Como no conseguían acá, pensaban, bueno, vamos a ir a los pajueranos del interior a ver si les sacamos para poder viajar. Bueno, esas cosas cambiaron, pero cambiaron para bien. Cuando yo le escuchaba a la directora y hablaba de los sueños, de los lectores, de los profesores de esta institución, es lindo soñar, pero yo le quiero aclarar una cosa. Los sueños se hacen realidad cuando hay un proyecto político que la contiene. Y esto se hizo realidad porque hay un proyecto político que contiene esos sueños, en una superficie de 10.000 metros cuadrados. Se ha construido 11.000 metros cuadrados cubiertos. 6.000 que ya se inauguraron y 5.000 y algo que estamos inaugurando ahora. Con todas las comodidades que tiene este establecimiento, donde vienen 1.400 alumnos, una comunidad educativa muy, muy, muy importantes. Y yo leía un libro de Palillo Romero que habla sobre el deporte. Y en ese libro yo me encontré con esta novedad. Que el estadio oficial, antes de estar en el estadio oficial, tuvo tres localizaciones anteriores. Una que hablaba que estaba en la manzana que hoy ocupa el diario La Mañana, que fue la primera. La segunda, dice que fue este lugar. La tercera fue la que está en la 9 de julio, Paraguay y Ayacucho y Fontana. Es la cancha con las graderías de madera. Y por último, el actual estadio donde era antes el aeroclubo de Formosa. Y bueno, cuando hablamos de eso, hablamos del aeroclubo, hablamos de deporte, no podemos dejar hablar de don Hugo del Rosso. Yo sé que cuando hicimos la inauguración anterior y yo me refería a algunos profesores y no me refería a todos. Les pido disculpas. No lo hice con ninguna... Yo sé que se ofendieron porque no nos me he recordado de fulano, fulano. Sí, yo soy del interior. Por eso hoy le hicimos hablar acá a Joffrey para que cuente él su vivencia. Yo solamente contaba la vivencia de estos profesores porque tuve la suerte de conocerlo de niño y ver esa vocación de enseñar que tenía. Porque Hugo del Rosso era también un activo participante del aeroclubo. Entonces los sábados iba en un avión del aeroclubo y se iba hasta mi Laguna Blanca natal porque tenía un hermano y era amigo de Palillo. Palillo cuando eso estaba en Laguna Blanca tenía su farmacia. Y él iba para enseñarnos a jugar al básquetbol. Y con él, él iba en forma desinteresada a enseñar a todos los chicos de Laguna Blanca a enseñar básquet. Así aprendimos a jugar básquetbol ya de temprana edad. O sea que era por eso. Así que le pido disculpas a los profesores. Yo no comenté porque no conozco la historia de este establecimiento. Respeto a todos. No me importa. Yo no hago acá cuestión de ideología. Porque la historia se tiene que contar como es, no como uno quiere. Así que si me aceptan las disculpas me quedo satisfecho. Yo solamente voy a recalcar en este día que es un día muy especial porque se cumple siete años del papado de Francisco. Que el Santo Espíritu lo siga acompañando y pueda ir tomando decisiones muy importantes. Como también hoy sería el cumpleaños número 92 de nuestro presidente de la recuperada democracia, que es el doctor Ricardo Alfonsín. Así que es un día de muchos recuerdos. Y, por supuesto, hoy cumple 121 años la escuela número 3 que ayer pudimos inaugurar su nuevo edificio. Yo quiero recalcar, yo creo que el mejor testimonio son las 1.341 escuelas a lo largo y lo ancho del territorio provincial con la educación pública. Pero la escuela en sí, sí, como dicen algunos que son escuelas sin alma. Bueno, la escuela es el continente y el contenido somos nosotros, son ustedes, los profesores, los alumnos. Ustedes le dan vida a estos continentes. Pero, ¿no le parece a ustedes que el enseñar y aprender se tiene que dar en un espacio digno, en un espacio cómodo, para que tanto el alumno como el profesor se sientan estimulados por el ambiente para que puedan llevar adelante ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, por eso recién el ministro hablaba de integralidad en la educación. La integralidad es todo esto, pero fundamentalmente quienes estamos adentro de este continente. Bueno, vamos a seguir sosteniendo que la educación es el nuevo rostro de la justicia social. Porque la educación es la forma de distribuir mejor la riqueza. Porque cuando uno tiene mayor capacidad o mayor formación, es mayor también la posibilidad de que tengan mejores ingresos. Entonces, a través de la educación es la distribución de la riqueza. Si lo hiciéramos de esta manera, seríamos un pueblo más justo. Nosotros perseguimos eso, de que sea un pueblo justo, libre y soberano. Estas tres cosas, con tres banderas, que es la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Muy bien. Muchas gracias nuevamente por este acogimiento, este recibimiento. Y compartimos con ustedes la felicidad de este majestuoso edificio, que yo le llamaría el Monumento del Saber. Paz y bien. Muchas gracias. Gracias.